Hola, yo soy el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado por el Distrito 05 de León, Guanajuato. Mi agenda legislativa es el desarrollo humano de las y los mexicanos, su salud, su educación y su economía. Todas las vertientes y todas las iniciativas que empiecen con una libertad que nos permite el desarrollo humano será mi agenda legislativa. Gracias por ver el video.